Mira, solo pocos minutos, 10 minutos aproximadamente, volvieron cerca de 50 manifestantes a postarse sobre la avenida Ciudad de Cala y la altura a Villavicencio, justo al frente del portal de las Américas. La situación en este momento para que ustedes se encuentran en este lugar. Autoridades de Transmilenio nos informan que tuvieron que cerrar nuevamente el portal de las Américas, no están dejando salir ni entrar vehículos articulados a este portal. Ustedes vienen a las personas y muy cerca de acá se encuentra un numeroso grupo de fuerza disponible. Estábamos también con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, pero desde muy temprano, desde el mediodía aproximadamente cerca de 50 personas se tomaron esta avenida Ciudad de Cala y la altura a Villavicencio. Interrumpieron el servicio de Transmilenio, fue ahí cuando tuvo que intervenir la fuerza disponible y varios gestores de convivencia, así como funcionarios de la Secretaría de Gobierno. Justo en ese momento se presentaron algunos enfrentamientos, alteraciones de orden público, el saldo hasta ahora nos dicen oficialmente dos gestores de convivencia lesionados por fortuna, estables. Ya están en sus respectivos hogares. Pero también en este punto, hacia las 3 de la tarde, cuando llegó una comitiva del viceministro del Interior, Gustavo García, en compañía del director de la Policía Nacional, pues estaban en dos diálogos con estos manifestantes, los voceros. Pero infortunadamente algunas piedras fueron lanzadas contra el vehículo, la patrulla del mismo director de la Policía Nacional, General Henry Zanabria, y allí pues fueron dañados los vidrios de las partes laterales. Posteriormente se logró un diálogo y un acuerdo, pero como decimos en este momento, están nuevamente las personas aquí apostadas en este lugar y no hay servicio de Transmilenio. La información que tenemos hasta este momento desde el suroccidente de la capital colombiana, Edwin Suá, RTBC Noticias, Conectados 24-7.